El incidente en donde perdió la vida el joven David de los Santos ha servido para traer otra vez al plano de lo público la tan cacareada reforma policial. Señores, se habló de reforma policial en los gobiernos de Leonel Fernández. Se habló de reforma policial en los gobiernos de Danilo Medina y supuestamente se hizo algo en ese sentido. Pero se ha vuelto a hablar de reforma policial y hay que decir, y miren qué rápido la gente olvida, que ya en este gobierno se han hecho dos hallantes de reforma policial. En el último se puso supuestamente a trabajar una comisión. Recuerdo que la primera vez se hizo una comisión en la cual estaba Ricardo Nieves, José Luis Mendoza, Servio Tulio Castaños, entre otras figuras públicas. Y en su momento advertí que eso no iba a servir para nada porque la simple nomenclatura de esas figuras iba a ser que se diese todo un mare magnum de opiniones que no iban a llegar a fin alguno. Porque conociendo uno la mentalidad, la idiosincrasia del dominicano y las ganas de querer sobresalir y que tus ideas se impongan sobre otros. Eso es siempre lo que ocurre en la dinámica intelectual y de pensamiento del dominicano. Pero amén. Ahora, yo quiero hablar del gran problema que sí en efecto tiene ahora Agoramol. Sí, porque yo había dicho ingenuamente que Agoramol no tenía que ver con esto por el hecho de que a ese joven lo entregaron a la policía. Y que fue en la policía donde lo mandaron a un hospital y allí perdió la vida. Pero resulta, y este es el dato que sale a relucir ahora, que el jefe de seguridad de Agoramol es un jerarca de la policía nacional. De momento desconozco el rango, si era sargento, coronel, etc. Pero, ¿qué ocurre cuando el director de seguridad de un local comercial es miembro activo o ha sido hasta hace poco miembro de la policía nacional o ponga usted del ejército o ponga usted de la armada? ¿Qué ocurre? Bueno, pasa que cuando esa persona se encuentra con un evento en donde hay un choque de opiniones, desacuerdos, que se torna violento, ahí no opera un protocolo civil. El protocolo civil lo que busca es, digamos, neutralizar a esa persona. Y ojo con esto, que la palabra neutralizar no significa un tema físico, sino más bien un tema psicológico. Ahí no opera nada de eso. Ahí lo que opera es el elemento que olvida que esa plaza comercial tiene algo llamado riesgo reputacional. Y esa persona lo que se siente es policía. Al sentirse policía, lo que hace es que actúa como tal en un escenario que no debe. Y confunde al civil insurrecto con un delincuente consumado. Ojo con eso, que esa es la parte más importante de esta tragedia social. Como quien atendió y gerenció la crisis, aunque se dice que una de las personas con las cuales él discutió era una oficial, una alta oficial. Pero, además de eso, cuando él está frente a la crisis, él no ve a un civil. Él ve a un delincuente consumado. Y como ve a un delincuente consumado, le aplica toda la violencia de la cual él dispone. Esto significa que, de alguna manera, existe la posibilidad ahora de que dentro de Agoramol a él se le haya maltratado físicamente. Y como la persona, y este es el segundo punto más importante, como la persona que entregó a los oficiales era un jerarca de la policía que tenía más rango que ellos, eso permite que se quiebre el protocolo que había dicho ayer, que es el siguiente. Ningún policía le recibe a un civil maltratado físicamente a nadie. Pero a nadie significa a ningún otro civil. Porque ese otro civil puede perfectamente ya delegar la culpa de lo que le pasó a ese civil en el que lo recibe. En el que recibe el asunto. Pero como el que entrega en este caso es un alto jerarca militar, perdón, policial, que tiene más peso que ellos, pues ahí ese código ni siquiera se quiebra. Simplemente se deja de lado. Sabrá Dios el tipo de comunicación que se dio. Llévenselo y resuelvan o terminen en el destacamento. Él está rabioso. Que esa es la narrativa que se quiere instaurar. Y yo no digo que el muchacho no se haya puesto rabioso. Pero ahí tenemos que ser más sensibles. Y no verlo todo en tono, digamos, en un color o blanco o negro. Tenemos que verlo en matices. Me explico. Tú puedes ser una persona pacífica. Tú puedes ser una persona que no sabe problema. Pero si de repente tú sientes que te han privado momentáneamente de tu libertad de manera injusta. Si tú sientes que se está cometiendo contra ti un atropello, muchos llorarán. Otros consumirán su indignación en el silencio. Y otras personas simplemente la van a exteriorizar. Y es así como una persona hasta hace poco tranquila se transforma en todo un tornado. Quizás eso fue lo que pasó con ese muchacho. Varias personas, amigas de él, han entrado en comunicación conmigo. Me han dado información incluso personal, privada de él, que yo no voy a divulgar. Pero ese arrebato de ira que se ve cuando en el video él, aún con las manos esposadas, aboya una especie como de lock de metal, de locker de metal. Esa ira bien pudo deberse a la explosión de una persona que siente que la han privado de su libertad de una manera desproporcionada. Porque de repente él siente que la discusión o la diferencia que tuvo con quien interactuó en Aguaramol no meritaba que él terminara en eso. Ah, pero el asunto cambia cuando quizás entonces esa discusión fue con un miembro de la Policía Nacional. Como se está rumoreando, entonces esa señora, abusando de su poder, coge el teléfono, llama a fulano. Fulano resulta que es amigo de ella, que es el coronel. Pero que ese coronel es al mismo tiempo el director de seguridad de Aguaramol. Entonces el hombre lo que ve es a un delincuente, porque él es un policía y tiene ese casete en la cabeza. Siendo así entonces, que es como se está dibujando la cosa ahora, ahora puedo decir que Aguaramol tiene un problema. Y sé que muchos dirán, míralo ahí, te equivocaste. Y yo les digo, no, espérense. Porque el tema es no dejarse guiar de manera ligera por lo que la gente asume. Porque con toda seguridad les puedo decir que si había que hacer protesta, la protesta tenía que ser en el destacamento del NACO o en la dirección de la Policía, o en el Palacio de la Policía Nacional. Pero ahora, cuando surgen esos elementos, nos enteramos entonces de que en efecto Aguaramol tiene que ver con este tema. Es un error contratar a un policía como director de seguridad de una plaza. Pero, y con esto no quiero darle un espaldarazo o no quiero buscar un bajadero, también tenemos que decir que existe un monopolio en el tema de los servicios de seguridad en este país. O sea, la gran verdad es que esos servicios los garantizan generales, utilizando policías, por cierto, y también los garantizan exgenerales. Entiéndase, el monopolio del servicio de seguridad en República Dominicana está en las manos de los, de miembros del ejército, de miembros de la Armada y de generales o exgenerales de la Policía Nacional. Y esto nos lleva entonces a la conclusión de que con toda seguridad, no solamente Aguaramol es la única plaza que tiene, a un policía siendo el encargado de la seguridad de la misma. Por último, señores, hablando de la tan cacareada reforma policial, a mí hace meses me dijeron que eso estaba inerte, que no había nada de cara a ese tema y que eso se había paralizado totalmente. Un general, amigo mío, me dijo que eso no era así. E incluso, incluso recuerdo que hablé con el mismo general Ten, ya siendo Ten director de la Policía Nacional, y no sé, Ten me dijo que eso marchaba bien. No quiso entrar en detalles conmigo el director de la policía, pero ahora que veo todo esto y al ver todo lo que está saliendo, digo, caramba, no existía tal proceso de reforma policial. Puede ser que al mismo Ten le hayan mentido. Porque recuerden ustedes que eso, Luis Abinader, el presidente, lo delegó de manera errónea, una decisión de Estado totalmente desacertada. Lo delegó en manos de un experto español, cuyo nombre se me escapa de la mente ahora mismo. Y después de ahí, después de, digamos, después de la polémica que suscitó saber que el proceso de reforma policial estaba en manos de un ejecutivo que trabajó para la ONU, ese señor se perdió. Yo no sé si ese señor que es español está en el país. No he vuelto a saber nada de él, pero tampoco hemos vuelto a saber nada del famoso plan que supuestamente le entregó Rudolf Giuliani al presidente, al presidente Luis Abinader. Pero Giuliani es una persona, digamos, muy polifacética en cuanto a quien le picha el juego. Trabajó incluso para la polémica familia Sackler en Estados Unidos. Entonces, investiguense, googlense quién es la familia Sackler, una de las familias más poderosas. Bueno, es la familia más poderosa en el sector farmacéutico. Durante ya unos 60 años, hasta hace poco, se mantuvo en la opacidad. Pero el escándalo indetenible del Oxycontin hizo que saltara a la palestra pública de muy mala manera a un punto tal que se intentó hacer un juicio contra esta familia, la familia Sackler, en todos los estados de Norteamérica, unidos para hacer un único juicio contra esa familia por el perjuicio que ocasionaron con el Oxycontin. Perjuicio, por cierto, señores, que se convirtió en toda una crisis sanitaria en Estados Unidos. Giuliani trabajó para ellos también. Pero, amén, yo no sé nada de ese plan, de Giuliani. Algo que el presidente había anunciado con bombos y platillos a todo pulmón. Yo no sé si fue que Giuliani le vendió un sueño al presidente, le cobró un dinero y después le entregó un documento muy abstracto que los técnicos de Palacio no supieron descifrar. al arcano indescifrable, como dice Enrique Bumbry, en una canción de los héroes del silencio. Amén. Señores, díganme ustedes. Lo cortas ahí en el díganme ustedes. Y sigo. Yo no sé qué pensar ahora mismo. Esto es donde se cae el show. Más contenidos. Tenemos cosas especiales. Muchas entrevistas en el canal principal. Entrevistas al Dr. Julio Jacín, a Bolívar Valera, a Tony Almond, a Raíldo López. Muchos contenidos, así que estén pendientes. Estamos haciendo cosas interesantes en TerraDAR. TerraDAR viene con un relanzamiento. Pero ahora no me queda más que decirte gracias por tu atención. Comparte estos contenidos, dale like y coméntalos en la barra para sus fines justo debajo de la descripción.